La situación compleja para la actividad comercial, tengamos en cuenta que de acuerdo a la CAME las ventas minoristas vienen cayendo en el mes de octubre un 10% y 12,6% en lo que va del acumulado del año y desgraciadamente tienen 46 meses consecutivos de caída la actividad comercial minorista en nuestro país. Por lo cual el eje de la charla es ver dónde está el parado desde el punto de vista de la macroeconomía argentina, qué está pasando en la micro, qué está pasando con ese sector del empresariado a nivel de actividad y qué hacemos obviamente si somos comerciantes en el actual contexto. El mejor escenario es lograr un acuerdo de la deuda con el FMI lo más rápido posible, que Argentina logre revertir un proceso de crecimiento de la inflación, que de alguna manera el sector PYME sea quien traccione la economía. Recordemos que el año 2002-2003 fue aquel que ante la no llegada de inversión extranjera directa impulsó la reactivación de la actividad económica. El peor escenario es que se prolongue mucho ese acuerdo con el FMI y con los acreedores, que Argentina tarde mucho en salir del cepo que tiene actualmente, no se puede vivir con un cepo de por vida, imaginate que las inversiones extranjeras directas no llegan, que Argentina no puede acceder a los mercados voluntarios de deuda, por lo cual tendríamos que solamente vivir con lo nuestro y eso no es sostenible en el tiempo. Y otro peor escenario sería que justamente no se logre en los primeros meses el nivel de confianza y expectativa positiva que tiene un presidente al asumir y desgraciadamente vuelva a caer la demanda del dinero. Alberto Fernández ganó con el 48%, eso lo supimos entre la jornada de ayer y la de hoy. Un presidente cuando asume debe tener entre el 60 y el 65% del nivel de confianza, es decir que tiene que sumar a no votantes que crean en su plan económico, monetario y fiscal. Gracias. Gracias.